la pareja actual del ex presidente de méxico tania ruiz se ganó las críticas al exhibir a su hija maquillada y modelando por medio de historias de instagram la modelo tania ruiz levantó la polémica debido a que compartió cómo maquillaba a su pequeña en el material compartido se ve a la actual pareja sentimental del ex presidente enrique peña nieto poner base de maquillaje y corrector al rostro de la pequeña además de perfilar su rostro con bronzer no conforme con eso la modelo aplica a la niña sombra de ojos y le enchina y pinta las pestañas con una poderosa máscara dentro de los comentarios recibidos destacan que maquillar a pequeñas con productos para adultos puede no ser sano para su piel no obstante sin importarle las críticas volvió a publicar un vídeo donde volvió a maquillar a la niña pues la pequeña no quería meterse a bañar para no desmaquillarse y